En el monte Calvario estaba una cruz Emblema de afrenta y dolor Y yo amo esa cruz, no murió mi Jesús Por salvar al más vil pecador Oh, yo siempre amaré esa cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará En la cruz de Jesús De su sangre vertió Hermosura con templos sin par Pues en ella triunfante A la muerte venció Y mi ser puede santificar Oh, yo siempre amaré esa cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Yo seré siempre fiel A la cruz de Jesús Sus desprecios con Él llevaré Y algún día feliz Con los santos en luz Para siempre su gloria veré Para siempre su gloria veré Oh, yo siempre amaré esa cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Stación Lo cual da recicla